Este es el río que dejó a casi un centenar de familias entre los escombros. Amanda, la tormenta tropical quedará en la memoria de los habitantes de la comunidad Chilama Norte en el Puerto de la Libertad. Aseguran que jamás habían vivido una noche tan dramática, al punto que llegaron a pensar que perderían la vida. Lo que a uno se le viene a la mente es que se van a llevar las viviendas, porque por el nivel del agua que subió no se podía esperar otra cosa, pero gracias a Dios solo son daños materiales aquí, como puede ver, todo se ha mojado, todo se ha perdido, pero las cosas materiales uno las puede recuperar con el tiempo, con sacrificio. Aseguran que en cuestión de segundos, luego de varios minutos de lluvia, este río se desbordó. Votó esta centenaria ceiba y por poquito se lleva a sus casas. El agua alcanzó los dos metros de altura, por eso algunas pertenencias quedaron entre rocas y lodo, otras fueron arrastradas por las enfurecidas correntadas. La afectación ha sido para 95 familias, 75 casas, el 20% destruidas en su totalidad, porque han habido palos derrumbados allá arriba que han golpeado contra las casas, el río, las piedras, rompió paredes, le sacó todo a la gente de aquí. Algunos de los habitantes trataban de recuperar lo poco que les quedó, otros se dedicaron a sacar cantidades impresionantes de lodo. Seguir viviendo aquí por el momento no es viable, hombres y mujeres han quedado asustados. Temen que vuelva a llover y ocurra una tragedia mayor. Ante esta dura realidad, la municipalidad habilitó varios albergues que de inmediato fueron ocupados por cientos de familias, porque la fuerza de la tormenta Amanda también golpeó otras comunidades en esta ciudad costera. Perdimos, podríamos decir la vivienda completa, pero ahorita nosotros salimos obligadamente porque creo que continúa esta lluvia y ahí estamos al borde del peligro. Estas familias literalmente lo perdieron todo y deberán pasar bajo estos techos por un buen tiempo. Las autoridades municipales mientras tanto se han comprometido a garantizarles alimento y atención médica. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.